En los Piano Tips de hoy voy a hablar de voicings, más voicings. Ya les comentaba la vez pasada que los voicings son la distribución estratégica de las notas para que suene jazzoso, jazzero, moviéndose poco. Entonces ya vimos la vez pasada las voces A, ahora vamos a ver las voces B y algún ejemplo también por ahí. Entonces las voces B, en el caso de Do, 2, 5, 1, de Do. Entonces ahora la distribución para el 2, que es el Re menor, que es Re menor, entonces serían las notas 7, 1, 3, 5. De Re menor serían las notas Do, Re, Fa, La. Do, Re, Fa, La con barra en Re. Para pasar al quinto grado, que es Sol, solamente movemos una nota. Es decir, el Do, que está siendo tocado con el dedo 1, lo movemos a la nota así. Y ya. Ya está el quinto grado. Acá estamos tocando Re, ahora vamos a pasar de Re a Sol. Y entonces las notas para Sol quedan distribuidas de esta manera. 3, 5, 7, 9. O sea, las notas Si, Re, Fa, La. Si, Re, Fa, La es el quinto grado. Entonces ya tenemos 2, 5. Y para el caso de la tónica, la tónica, las notas quedan distribuidas 6, 9, 3, 5. O sea, las notas La, Re, Mi, Sol. Ese es el caso del Do. Entonces, eso igual lo tenemos que llevar a todas las demás tonalidades. Y son las voces B. Son las voces B, este... A ver, por ejemplo, podemos hacerlo en otra tonalidad. Ahora, en 2 sostenido. 2, 5, 1 de 2 sostenido. 2, 5, 1 de 2 sostenido con las voces B. 3, 2, 5, 1. 2, 5, 1 de 3, 4. Y así sucesivamente sería para Fa, Rep, 2, 5, 1. Ahora del 6, 9, 3, 5. 6, 9, 3, 5. Y así en todas las tonalidades, ¿no? O sea, la distribución es siempre la misma de las notas. Y suenan muy estratégicas para que suene esto a jazz Por ejemplo, podría ser la combinación de... En todas las canciones se usa esa cadencia, el 2-5-1, sobre todo en el jazz Entonces, por ejemplo, si yo estoy tocando Satin Doll Que es 2-5-2-5 de Do Entonces, lo voy a tocar con las voces A-2-5-2-5 Y con la melodía, me deja libre, lo estoy haciendo con mano izquierda Es algo que les quería comentar Tenemos que, para hacerlo en compin, tenemos que hacer el acorde con mano derecha Y con este el bass, 2-5-2-5 de las voces A Pero, ¿qué pasa cuando queremos hacer melodía? Nosotros no tenemos un cantante, esto es para hacer compin Para acompañar a un cantante Cuando no hay un cantante, nosotros tenemos que hacer la melodía Entonces, si yo voy a hacer la melodía con esta mano También tengo que tener los voicings con esta otra para hacer Ahora voces B Entonces, esa es la idea, combinarla de acuerdo Esta canción es el 2-5-2-5 de Do Luego 2-5-2-5 de Re No resuelve, solamente hace el 2-5-2-5 de Sol Y luego el 2-5 de Fa sostenido Como es sustitución por tritono, resuelve a Do Pero ese 2-5 ya lo estoy haciendo con voces B O sea, para que no todo sea con voces A Y se empiece a hacerlo muy parecido, muy monótono Lo estoy haciendo con las combinaciones de voces A y voces B Y suena así Esa es la idea de este tipo Todo lo que toquemos Todo el jazz va a ser con voicings Entonces, si tocamos, por ejemplo, igual en esta tonalidad El 2-5 Ahora el 2-5 de La menor y lo hago con voces B Y ya Hasta ahí lo resuelvo Y así todas las canciones Es la idea de empezarlo a aplicar Y suena, empieza a sonar a jazz Ahora también, por último Se puede hacer en esta mano Las voces A Estoy haciendo en 2-5-1 De Do mayor con voz A Y aquí acércala con voz B Entonces aquí hago 2-5-1 De Do con voces B Y aquí con una voz A Y suena así Pudiera parecer que son las notas Son las mismas notas acomodadas distintas Por ejemplo, para tónica Acá quedan 3-5-6-9 de Do Y acá 6-9-3-5 Suena rico los arpegios así Y bueno, son buen recursos Espero les sirva Espero les guste Aquí estamos A la orden César Plata Buena vibra para todos Gracias Gracias